Última hora amigos en Estados Unidos de América. Dime tú, ¿qué opinas de estas dos noticias? Elon Musk se pone del lado de Marjorie Taylor Greene y Lauren Boebert insinúa que nominará a Donald Trump como orador. Mis amigos, Elon Musk se ha metido en la conversación en torno a los repetidos intentos fallidos del representante Kevin McCarthy para convertirse en presidente de la Cámara y se está poniendo del lado de la representante Marjorie Taylor Greene. Greene, republicana de Georgia, se ha mantenido firme en su apoyo a la candidatura de McCarthy para convertirse en el próximo presidente de la Cámara, a pesar de los esfuerzos de varios republicanos para bloquear al representante de California. Mientras el tema de la votación continúa dividiendo al partido republicano, el multimillonario nacido en Sudáfrica Musk tuiteó el jueves por la mañana temprano, Kevin McCarthy debería ser el presidente. Y en cuanto a esta otra noticia te contamos que Lauren Boebert insinúa que nominará a Donald Trump como orador. La mayoría del grupo de los 20 son miembros del ultraconservador Freedom Caucus y Boebert está entre los desertores que llevaron a McCarthy a perder seis votos consecutivos en el Congreso entre el martes y el miércoles, una derrota histórica. Boebert ha sido una de las que más se ha pronunciado en su oposición a McCarthy, e incluso se opuso a los llamados de Trump el miércoles a los republicanos de la Cámara de Representantes para que tomen la victoria y voten por Kevin. En un discurso que conmocionó al Congreso el miércoles, Boebert le dijo a Kevin McCarthy que no tiene los votos y es hora de retirarse. Cuando Boebert apareció en el programa de Hannity el miércoles por la noche, el presentador de televisión la desafió sobre su discurso y le preguntó si debería ser ella la que empacara, ya que es parte de una minoría de desertores. Boebert no respondió de inmediato, sino que dijo, ciertamente hay nombres que han estado flotando, y bueno, tal vez debería nominar al presidente Donald J. Trump mañana. Y tú dime qué opinas de todo esto, ¿crees que McCarthy debe retirarse? Déjame tu comentario. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.